La Nata opinó sobre Wanda y una enfermedad. ¿Vos crees que hay límites para opinar a la hora de informar algo? La Nata dijo que Wanda tendría una enfermedad muy difícil. ¿Vos crees que se puede decir todo o hay que tener cierto respaldo para decir las cosas? Depende del contexto, la situación y demás. Y depende del criterio de cada uno y del buen gusto. ¿Fue de buen gusto lo de la Nata? No lo sé. La verdad es que... ¿Vanda tenía leucemia? Bueno, es un poco aventurado tal vez de su parte. Lamento si dijo una cosa así, sin que sea cierta. Y aún siendo cierta, me parece que también depende de un poco de delicadeza, de sentido común. Hay gente que puede estar... Pero la verdad es que no lo sé. Estoy guitareando en ese momento. No, no, es así. Estoy apurando con un tema que desconozco. Así fue, no te estoy inventando nada. Fue así, tal cual. La empatía, quizás. Eso. Falta un poco de empatía. No, no sé si el término es empatía. Es muy raro. Vos acabás de tirar una idea. Con respecto a qué es lo que ha tomado casi por completo la televisión argentina. Y eso hace que los límites se vayan corriendo. Porque la voracidad, la competencia y demás, hace que algunos pierdan de vista lo que nunca hay que perder de vista, que es la ética. Pero no sé si es este caso. Ahí está. Viste, Elba, valía la pena escucharlo a Darín. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te cala sus palabras? Sí. Siempre escuchar a Darín es un placer. Pero me parece que tiene razón. Todo es una cuestión también de contexto. Es decir, algo que tampoco podemos estar... Yo lo digo desde adentro, porque lo vivo desde adentro. Es decir, de ninguna manera podemos estar diciendo que de Jorge hubo algún tipo de mala voluntad. De nada, de nada. Es decir, el programa de Jorge es el que más mide en el segmento, es el que tiene más share en el segmento horario. Es decir, no lo hizo ni por rating, no lo hizo con ningún tipo de maldad.